Eres tú, mi esperanza, eres tú, eres tú. Oh, lluvia fresca en mis manos, un puente de risa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú. Eres tú, el fuego de mi fuente, eres tú. Eres tú, el agua de mi fuente. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú.